Este es un espacio solamente para poder interactuar con ustedes, para poder conversar, para satisfacer algunas inquietudes que todo el seguro tiene. Pues la invitación está hecha, en Norman Escucha vamos a tener la valiosa oportunidad de conversar sobre tópicos importantes y quizás lo más especial hablar del Plan País. La invitación es para que nos conectemos, ya sea a través de Facebook, Twitter, YouTube y las demás redes sociales, sobre todo en Twitter, nos pueden contactar a arroba norman-quijano.